Y esto va para toda la gente de San Pedro, Cuitlapan y a toda la gente de Guadalupe, Mano de León, Guerrero Subando irán David, y acá ya con y yo, y el loco con y yo Con y sienda que yo, a cuenda vini yo, y en y sienda que yo Satu na kumi yo, chini kaya chisye, atu nika yushye Asananda que yo, bachekuni miyú, konika yushye Y tocale bonito, bonito mi energía ¡Ni na kua kukaiú! Kubikanda kiñen, señekoa bakuñen, jingaranda kiñen Kon y kuchillo yo, daquillo y poesillo Ioka binda kiñen, diva saio bichin Hine jankendu bine, koni dañe saio Hingaranda kiñen, koni sienda kiñen Música 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 ¡Gracias!